Bien, como lo habíamos anunciado a un inicio, la Policía Forestal y de Medio Ambiente durante los 365 días del año está realizando constantes operativos en todo el territorio nacional para poder detectar ciertos tipos de irregularidades como por ejemplo la venta de los animales que sabemos que está prohibido, sobre todo porque estos animalitos sufren bastante. En esta ocasión han decomisado una gran cantidad de estos animales enfermos entre varios aspectos en la Feria 16 de Julio, en El Alto, pero también en lo que es el Puente Vela. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto maltratando a estos seres vivos que no tienen la culpa de nada? Pues estaremos conversando cuáles serán las sanciones que existen, qué es lo que dice la Ley 700, entre varios aspectos a continuación. Para ello quiero presentar a Silveria Laureano, quien es la presidenta de la Confederación Animalista de Bolivia, que nos está acompañando para informarnos acerca de este tema, pero para que usted también pueda colaborar de cierta manera. ¿Cómo estás, Silveria? Buenas tardes, bienvenida. Sí, otra vez aquí, siempre correteando. Y es un gusto siempre poder informar acerca de estos operativos que viene realizando POFOMA, que realmente hay que felicitarlos por toda esta labor que vienen haciendo, que es una labor muy loable. Sin embargo, las personas hasta el momento no comprenden que no se puede vender animalitos, ¿verdad? La verdad que sí, esto es una lucha. Esto es una lucha muy dura, pese a que desde que se ha promulgado la Ley 700, ha embanderado la voz de los animales la autoridad, nuestra policía boliviana. Pese a eso, estas personas que digo yo, que no tienen escrúpulos, que muchos de ellos son de malvivir, son maleantes, porque no es posible que una persona normal y corriente se dedique a hacer lo que ellos hacen. Y no es posible que nosotros ver a la policía y agarremos un cuchillo y le metamos a la policía, por favor. Ahora, entonces, ¿quién hace estos actos? Son estas personas de malvivir. Ellos arriesgan su vida. Yo quiero decirte, comentarte que el año pasado fue una oficial que estaba embarazada. Estaba embarazada, pese a que estaba embarazada, la golpearon, ¿no? Y ahora, en la última intervención, le metieron cuchillo al coronel, le abrieron la chamarra al coronel. Entonces, no respetan absolutamente nada. Si iríamos nosotros los activistas, no salimos. No salimos, nos matan ahí, directamente nos matan. Entonces, yo me agradecía con la policía boliviana, porque arriesga su vida para hacer este trabajo tan loable, y que Lorena no le corresponde a la policía hacer ese trabajo. Al municipio. De pronto, el ciudadano no sabe. Nos falta tanto, tanto para poder informarnos. Lastimosamente, la sociedad solo sabe criticar y decir por qué no hacen. Cuando la policía, ahí están los animalitos. ¿Ese es el operativo? Sí, sí, ese es el operativo. Ahí está el comandante. Esto es en Puente Vela. En Puente Vela, que te cuento que la gente ha comenzado a escapar, porque saben que los van a traer arrestados hasta el Ministerio Público, y saben que tienen que venir con su abogado, y les sale más caro. Entonces, ahora se dan a la fuga y dejan abandonados. 14 gatitos, ahí están, 14 gatitos, todos enfermos, 22 perritos también. 22 perritos se rescató en el Puente Vela. Está también en la avenida Cochabamba, esta feria San Luis. Hay muchísimas ferias, pero quiero comentarte, quiero que sepan el ciudadano, que nos estamos aliando con el comandante regional, con la policía regional de la Ciudad del Alto, que también su comandante, el coronel Francelis, es una persona que ama los animales, que se van a hacer batidas con 100 o con 150 efectivos. Y eso es, pues, un alivio, porque te quiero comentar, Lorena, que POFOMA no cuenta con efectivos. Últimamente los han estado sacando a sus efectivos. POFOMA en realidad tendría que estar armado, pues, como la UTOB. No logran abastecer. No, porque al director nacional de POFOMA se le ocurrió sacar a todo el personal que ya tenía experiencia, y tú sabes, volver a formarlos lleva tiempo. En estos momentos, POFOMA está con 15 efectivos. Con 15 efectivos, ¿qué hace? Si va a una de estas ferias, que son 500 vendedores de Malvivir, tienen que ir por un regimiento de 150 o 200 efectivos para hacer frente a esta realidad. Y tienen que tener también las movilidades. Es por eso que hemos hablado, yo hablé personalmente con el comandante regional del Alto, y es un trabajo que se va a hacer. Es un trabajo, este diario, Lorena, que no se puede bajar la mano para trabajar y para poder controlar esta venta indiscriminada. Y producto de este operativo, ¿hay personas detenidas? ¿Hay personas que ya tengan antecedentes? Porque muchos de los que están ahí no es la primera vez que salen a vender. Se escaparon. Incluso tienen sus criaderos y a los animalitos en pésimas condiciones para seguir lucrando. Sí. Así es, yo quiero comentarte que el año pasado se le abrió caso a un dueño de un criadero y resulta que el dueño del criadero nomás se victimizó y quiso, no, no es que quiso, tuvo el descaro de presentar una denuncia en la DDP, en la policía, en contra del comandante Walter Andrade. ¿Te das cuenta? Ahora el maleante, el maleante tiene más derecho que de la persona, que la autoridad que está haciendo el trabajo. Y lucrando con las vidas. Y lucrando con las vidas. Y de paso a mí me lo ha dicho esta persona, de que hace 42 años que él trabaja haciendo reproducir a los pastores alemanes. Ese día se han decomisado a los pastores alemanes anémicos. Hay el informe, desnutridos, las perritas desnutridas, no son animales de competencia, los tienen ahí en un hueco y han hecho todo su imperio, han construido todo su imperio. Esos perritos solo los tienen en las jaulas que están así. Donde no pueden ni moverse, ni pararse, ni dar la vuelta, ni echarse, ni nada. Absolutamente nada. Estas personas solo les interesa lucrar y el dinero y vender y decir que hacen un trabajo ellos, que es su trabajo. ¿Qué trabajo? Se sienta toda la familia. ¿Qué está pasando? Se sienta la mamá, el papá, el hijo, el hijo, el hijo. Todas las generaciones. Qué fácil, ¿no? Sentarse, rascarse y explotar. A un pobre ser vivo que no tiene la culpa y no puede ni siquiera defenderse. Ahora, Silveria, esto también es competencia de municipios, ¿verdad? De las alcaldías y demás que se supone que tienen un cierto presupuesto para poder luchar contra lo que es la venta, los animales que están en las calles abandonados, para poder esterilizar entre varios aspectos. Ahora, ¿qué es lo que dice la ley con este tipo de situaciones? Ventas de animales, la gente que sigue lucrando, ¿cuál es el procedimiento que se tiene que hacer? Lastimosamente, los municipios son autónomos. Y como esto es competencia de los municipios, son los municipios que ya tendrían... Que haber puesto fin. Son ellos. Hace cuatro años que se ha promulgado la ley y hasta el día de hoy, ¿qué han hecho los municipios? Han autorizado con esta ley 316 que ha aprobado el año pasado el alcalde Revilla y la concejal Katia Salazar, la animalista Ana Serrano de Aplav, Silvia Paco, Ana Morales, activistas. Todos los activistas de la Ciudad de La Paz, excepto Huellitas, se han prestado a aprobar, a hacer aprobar una ley que va en contra de los derechos de los animales. Autorizan para que todas las veterinarias los vendan como objetos, los animalistas de la Ciudad de La Paz. Eso es histórico, eso está ahí, o alguien que me diga lo contrario, no velaron por los derechos estas personas que dicen que son animalistas, más al contrario, siempre en contra de la ley 700 contra el maltrato animal. Claro, tampoco debería estar permitido que se venden las veterinarias, debería estar completamente prohibido todo tipo de venta de animales, porque no solamente venden perros y gatos, venden todo. Claro, Lorena, ¿de dónde salen los perros de raza? Porque la gente a la veterinaria no va a comprar un perrito mestizo, van a comprar perros de raza. ¿Y de dónde salen? Salen pues de los criaderos. Por lo tanto, los municipios también son cómplices, por no decir otra palabra, porque obviamente estoy en la tele, de todos estos lucradores, de todos los criaderos. Son cómplices los municipios, porque el Estado ha dado una ley general. El Estado ya ha dado, no es que ahora se le va a decir al Estado, bueno, ¿usted por qué no hace? Porque son autónomos, porque netamente son autónomos los municipios, y el Estado no puede meterse a prohibir. Entonces también tenemos que estar informados, Lorena. Pero quiero darte una buena noticia, que por primera vez en una agenda de un candidato, de, bueno, ahora hay varios candidatos, pero de un candidato que pone en su agenda, el presidente Evo Morales. Quiero agradecerle, porque le he pedido yo cuatro puntos puntuales, y ahora mando a hacer albergues. Y estos albergues van a ser para beneficiar a los perritos de condición de calle. Exacto, nos va a servir mucho, es una buena noticia para todos los animalistas, quienes realmente luchamos día a día para poder salvar a estos seres vivos, que el 90% además tienen casa. De los que están en la calle, el 90% tiene un hogar, sin embargo, están de la puerta para afuera y mal cuidados. Tomemos conciencia, dejemos de vender animalitos, digo, dejemos, déjen de vender animalitos, no están para venderlos, hay que adoptarnos, sigamos fomentando a que sigan lucrando con la vida de estos pobres seres vivos, que realmente no tienen la culpa de que gente todavía siga vendiendo a los animales. Perdón, pero me enoja. Bueno, Silveria, vamos a hacer el seguimiento, vamos a estar muy atentos también, y Lado Verde y mi persona también siempre apoyando a luchar contra esto, para que ya no se siga maltratando ni vendiendo a los animales. Muchísimas gracias por tu tiempo también. Claro que sí, Lorena, permíteme decir que todas las personas pueden ir a adoptar a la calle Pando y América, que es en la policía, todo el mundo conoce, ellos están dando en adopción de lunes a lunes, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y, por favor, que lleven comida balanceada, frazadas y periódicos que se necesitan. Se necesita muchísimo medicamentos también, pregunten qué es lo que hace falta para poder ayudar a cada uno de estos animalitos. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Permítanos hacer una pausa, ya volvemos. ¡Gracias!